Terrible alocado ataque de leopardo captado en cámara. El leopardo es uno de los felinos con una belleza particular. Es conocido por las manchas en su pelaje, por su fuerza y su agilidad para cazar. Sus estrategias de caza son muy increíbles. Además, son capaces de tomar cualquier riesgo para lograr capturar a su presa. En el episodio de hoy, veremos los ataques más alocados de leopardos captados por la cámara. Quédate hasta el final, porque te vas a sorprender. Esto es Instinto Animal. Leopardo, hiena. Unos antílopes son captados por unos turistas corriendo a toda velocidad. Uno de ellos se queda atrás y se separa de los demás. Este antílope no tuvo suerte y fue atrapado por un leopardo. Luego, sorpresivamente aparece en la escena una hiena, lista para pelear por la presa. La hiena logra su objetivo y el viejo leopardo es ahuyentado por una joven hiena. Leopardo y cocodrilo. El leopardo se encontraba dando un paseo cerca del agua. De pronto observa que hay una presa que es aparentemente fácil para pescar, pero lo que sabe es que es un cocodrilo. Este sale a su encuentro y el leopardo intenta seguir con su ataque, pero no lo logra. Fue un momento de gran tensión para ambos. Leopardo y mono. Las habilidades para trepar del leopardo son impresionantes. Dentro del mundo de los felinos, él es el mejor. Nadie más puede hacerlo como él. Es capaz de llegar a grandes alturas. En este video vemos como un pequeño mono es atacado por un leopardo que trepa por el árbol, como si nada. Además, da un salto increíble de un árbol a otro y alcanza al mono indefenso. Ya sabemos qué pasó después. Los babuenos son agresivos cuando un leopardo está cerca de su territorio. Dan gritos de alerta, aunque esto no venga con la intención de atacarlo. Este leopardo vive uno de los momentos más vergonzosos de su vida. Si hay algo que los leopardos tienen presente es que los babuenos no tienen una excelente vista comparada con la de ellos, y sobre todo durante la noche. Por eso ellos mayormente atacan a estos monos en horario nocturno. Pero este leopardo parece no haber calculado muy bien la hora para poder trepar este árbol para atacar a los monos. El babuino da fuertes gritos y enfrenta al leopardo. El leopardo corre e intenta no caerse del árbol, pero es misión fallida para el leopardo. Al final, los monos logran su objetivo y hacen que el leopardo caiga y corra a toda velocidad. Leopardo y aves Este leopardo se da cuenta de que un ave posa en la copa de un árbol. Los turistas logran captar el momento exacto en el que este leopardo da un salto impresionante para atrapar el ave, y no le dio oportunidad de batir sus alas. Se puede pensar que las aves logran escapar fácilmente de los leopardos, pero este es un cazador experto, y estas imágenes así lo demuestran. Un ave de presa se encuentra posando en las ramas de un árbol, observando el atardecer. De repente, este momento es arruinado cuando un leopardo sube al árbol para atacarla. Al principio le cuesta un poco al leopardo y persigue al ave. Al final, es misión cumplida para el leopardo. Leopardo y pitón Unos turistas logran captar una feroz batalla entre un leopardo y una pitón. El leopardo parece estar teniendo un paseo de rutina, y se da cuenta de que en el suelo se encuentra un reptil. Pero no cualquier reptil, sino una pitón. El leopardo la enfrenta, y por supuesto que la pitón no se queda tranquila. Ambos ponen en la mesa todas sus tácticas de pelea. En un momento de la batalla, parece que la pitón lleva la ventaja, porque le da su abrazo mortal para asfixiarlo. Pero el leopardo hace una jugada magistral y logra salir del abrazo de la pitón. Esto lo llevó a salir victorioso en esta intensa batalla. El leopardo y el hombre Un guía de safari no termina su recorrido, porque tuvo un importante incidente con un leopardo. En medio del paseo por el Parque Kruger de Sudáfrica, llegan a un punto donde se encuentran con un leopardo. El leopardo no parece estar nada contento con la inesperada visita, y ataca de repente al auto. El guía pensó en observar de qué dirección había llegado este leopardo, y se asoma a la ventana del auto, lo que no fue para nada una buena idea, porque el leopardo tomó su brazo, lo mordió, lo arañó, y terminó en el hospital. Este sí que fue un final inesperado para estos turistas. Leopardo y gacela Las manchas en la piel de los leopardos cumplen una importante función, y es que son el camuflaje perfecto para estar en la sabana y cazar. Aunque no lo creas, las manchas son diferentes en cada leopardo. Es como la huella dactilar en los humanos, que es única. En este video podemos ver cómo este leopardo se escabulle entre unas gacelas que están pastando. El leopardo está al acecho, listo para atacar. Al final logra su cometido, y atrapa una gacela, a la que no le dio ni tiempo de moverse. Leopardo contra leopardo En esta oportunidad, un jabalí es apresado por un leopardo, y cuando es atrapado, hace mucho ruido, tanto que atrae a otro leopardo a la escena. Este segundo leopardo quiere tener un pedazo de la escena, pero al otro leopardo no le gusta la idea y se para firme, listo para pelear, para quedarse con la presa que ha cazado. Y empieza una batalla fascinante, aunque estos dos no se dieron cuenta de que su premio había escapado. Leopardo y porcoespín Este felino no solo ataca gacelas, aves o monos, no, también tiene presas bastante peculiares, como los porcoespines, por ejemplo. Ellos no le temen a las largas púas de estos roedores. Aquí vemos cómo el leopardo ataca a uno por las patas traseras. Hay agujas por todos lados, pero eso no es impedimento para que el leopardo pueda llegar a su meta y cazar a este roedor. Unos turistas fueron testigos de una batalla que duró más de una hora en medio de la carretera. Esta pelea estaba reñida entre un leopardo y un puercoespín. Se puede ver al felino con sangre en sus patas por las agujas del roedor, pero esto no lo detiene. Sigue atacando al espinoso animal. Leopardo y toro Aquí podemos ver que el leopardo escoge muy bien a su presa y ataca al toro más joven. El leopardo no se las ve fácil porque los otros amigos de la presa van tras él. En otro video, leopardo hace la misma acción, pero en este caso, el padre del pequeño sí le salva la vida a su hijo de las garras del leopardo. Leopardo y perro En una carretera de la India, un perro se encontraba acostado en medio de la carretera. Quizás no había encontrado otro lugar y decidió quedarse allí. El perro se ha interrumpido por un leopardo que aparece de la nada. El perro se pone firme y ladra sin cesar. El leopardo parece confundido y poco a poco se aleja de él. Sin duda alguna, este perro tuvo mucha suerte. Leopardo y antílope En el árbol se encuentra un leopardo listo para atacar a su presa y bajo el árbol se encuentra un impala comiendo. Este no tiene ni idea de la presencia del leopardo, ya que el árbol tiene muchas ramas y esto hace que el leopardo no se vea ni siquiera un poco. Una vez más, el leopardo utiliza su habilidad para saltar y salta sobre el impala. Los babuinos que fueron testigos del ataque gritan e intentan ayudar, pero es demasiado tarde. Veamos otro ataque con esta táctica del leopardo. Bastante rápido, ¿no crees? Una vez que salta, ya tiene a la víctima entre sus mandíbulas. En esta oportunidad, el ataque es en el suelo. Este felino se acerca sigilosamente para atacar. Los antílopes ni se enteran de que pronto serán atacados. El leopardo sale de su escondite y corre a gran velocidad y atrapa a su presa. Es casi imposible que el antílope no fuera atrapado porque el leopardo logra alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora. Aunque recordemos que no es el más rápido del mundo. El guepardo es el animal más rápido de todo el planeta y alcanza el doble y hasta más que el leopardo, unos 110 kilómetros por hora, aproximadamente. Imagínate si un antílope no puede escapar del leopardo, mucho menos lo hará del guepardo. Es interesante el hecho de que los leopardos se llevan a sus presas a un árbol. Y esto se debe a que los leones y las hienas pueden llegar hasta el lugar y comerse a su presa. Y esto no le agrada ni siquiera un poco al leopardo. A veces llevan presas muy pesadas en su mandíbula y las suben al árbol. El leopardo, si es hembra, puede llegar a pesar 50 kilogramos. Y si es macho, unos 70 kilos o más. ¡Ey! Esto es todo por el episodio de hoy. ¿Cuál de estos ataques fue el más impresionante para ti? Déjalo en los comentarios. Hasta aquí otro episodio de tu canal favorito, Instinto Animal.